Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Líderes RCN con el patrocinio del premio Cafá Mala Mujer, 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diferentes actividades en la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderes rcnradio arroba gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. El Líder del Día Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido al gran escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez por el muy importante premio de Portugal, Casino da Poboa, premio que fue otorgado a su fantástica novela La Forma de las Ruinas. Líderes RCN Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Ciro Galindo, protagonista del documental titulado Ciro y yo. Bienvenido Ciro a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar acá. Ciro, hablemos de su vida. Usted desafortunadamente ha tenido que enfrentar muchas tragedias, muchas dificultades, muchos insabores, producto de la violencia, del abandono, de la indiferencia. Es usted un símbolo de millones de víctimas que ha tenido nuestro país por culpa del conflicto. Cuéntenos un poco acerca de su origen. Empecemos por su infancia. ¿Dónde nació usted? ¿Dónde creció? ¿Cómo fueron sus primeros años de vida? Nací en Coya y Mato Lima en 1952. Mi mamá tuvo que desplazarse de esa parte porque era la violencia liberal conservador. Tenía cuatro años cuando ya se desplazó para Villa Vicencio. Y la crianza aproximada hasta los nueve años en Pompeya, departamento del Meta. Y después usted se fue para la Macarena, ¿correcto? No, crecí porque la verdad con mi mamá no pudimos. Ella tal vez me tuvo como hasta los nueve años. Después me fui para Restrepo, Restrepo Meta. De Restrepo Meta me crecí como hasta los trece años. De ahí salí para Puerto Lleras. De Puerto Lleras para Puerto Rico. Y volví nuevamente a Tierra Grata, jurisdicción de Puerto Lleras. Prácticamente en esa parte fue mi infancia. ¿En qué momento, Ciro, llega usted a la Macarena? Que es la parte que yo conozco, que aparece en el documental producido por Miguel Salazar. Un documental que recomiendo muchísimo ver, muy impactante. Y en ese documental aparece cuando Miguel entra en contacto con usted en el aeropuerto y con su hijo. ¿En qué momento llega usted a esa región? A esa región llego en el 81. Compré una finca porque salgo de Miraflores. Compré una finca en 24 mil pesos. Y alcanzamos a vivir como dos años, tal vez. Nació mi hijo John y por el hecho de ser hermano policía, se me vino el mundo encima. Me tocó abandonar esa parte y venirme para la Macarena, dejar la finca. ¿Amenazado por guerrilla, por paramilitares? Guerrilla, guerrilla, porque en ese momento hasta ahora estaban surgiendo. Entonces al ser hermano policía, pues imaginen ustedes lo que podía pasar. Terrible. Y me tocó abandonar, me vine para la Macarena. En la Macarena tuve aproximadamente unos cuatro meses con mi señora, la mamá de mi hijo, el que me acompaña en estos momentos. Ciro, y cuéntenos qué sucedió en ese encuentro con Miguel Salazar, el productor y director de la película. Estaba usted con su hijo, con John, que le sirvió de guía a Caño Cristales, ¿correcto? Y desafortunadamente ahí tuvo un accidente. Cuéntenos qué sucedió. Yo era funcionario de unidad de parques. Entonces llegó Miguel y por primera vez yo estaba en el aeropuerto haciendo el control de la gente que entraba para el parque. Y él se dirigió a mí y me dijo que cómo hacía para conseguir un guía. Que si yo lo podía acompañar, yo le dije, no, yo no lo puedo acompañar. Pero tengo un hijo de 14 años que él lo acompaña. John. John. Me fui para la casa y John estaba durmiendo. Lo levanté, le dije, John, hay un señor que va para Cristales y necesita que lo acompañe en cinco días. Ahí mismo dijo, claro, yo voy. Se embarcaron los dos y por la tarde a las siete de la noche llegó Miguel y no me podía hablar. Qué tristeza. Por fin me dijo, cómo le parece que John se tiró y no volvía a salir. No, pues el pánico para mí fue muy duro. Lo siento mucho, qué tristeza y como si fuese poco una pérdida de un hijo que tragedia peor imposible. Desafortunadamente su tragedia personal y familiar no terminó ahí. Otro de sus hijos fue asesinado cuando tenía 18 años. ¿Qué pasó? 17, 17. Pues él fue reclutado de 13 años por el séptimo frente de la FARA. Comandante Gentil Duarte, le supliqué de toda la forma de que no se lo llevaran. Pero ellos me dijeron que si yo me oponía, era enemigo de ellos. Yo le dije que él no le va a servir allá para nada. Y no quisieron, se lo llevaron. Qué horror, qué dolor. ¿Y cuánto tiempo después se murió y en qué condiciones? ¿Qué sucedió? Él estuvo un año, un año, después salió enfermo. Hicimos el contacto con la Defensoría del Pueblo, el personero, y lo trajeron pavillado. En Villavicencio fue internado en el hospital mental porque él quedó completamente malo, enfermo. Y yo no podía salir de la Macarena porque era imposible. No conocía la ciudad, entonces tenía que estar en la Macarena. Y aparte de eso, la zona de extensión, todo eso no me permitía tener contacto con mi hijo. ¿Y quién asesinó a su hijo, Ciro? El bloque en Tauro, el departamento del META, chatarro. ¿Los paramilitares? Paramilitarismo, el bloque en Tauro. Lo siento mucho. De nuevo, otra tragedia. Un gran dolor para usted y un inmenso dolor para su esposa, que desafortunadamente murió un poco más tarde de pena moral. Sí. Eran dos, tres muertos porque también se me murió una hija, pero ya ella fue algo muy diferente y Anitta la quería mucho. ¿Murió de una enfermedad? Envenenada. Ella misma envenenó. Se quitó su propia vida porque tenía muchas dificultades. Sí. Pues increíble usted cómo ha logrado superar tanta tristeza, tanto dolor. Sin embargo, es usted un ejemplo de resiliencia, esa capacidad de superar la adversidad y por eso lo admiramos tanto, Ciro. Y por eso ese documental es tan extraordinario, porque a través de su testimonio es que podemos darnos cuenta de lo terrible que ha sido ese conflicto colombiano. De lo mucho que han sufrido miles, cientos de miles, millones de Ciros y sus familias como usted, para que aprendamos que esto no puede volver a suceder, que hay que cerrar este ciclo de violencia. Y no solamente de violencia, sino de abandono de muchas comunidades a las que no llega el Estado de manera eficaz y abandono por parte de todos los ciudadanos que no les prestamos suficiente atención a millones de compatriotas que como usted y su familia vivieron en condiciones infrahumanas, sin servicios, sin recursos, olvidados, abandonados, marginados. Estamos con Ciro Galindo, protagonista del documental Ciro y yo. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN, dirige Mauricio Rodríguez. Felicitaciones a Jenny de la Torre Córdoba, Mujer de CAFAM 2018. Conoce su historia en www.cafam.com.co Premio CAFAM Mujer Premio CAFAM a la Mujer 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. Continuamos en Líderes RCN Regresamos a nuestra entrevista del día con Ciro Galindo, protagonista del documental Ciro y yo, un documental extraordinario que recomendamos ver, producido y dirigido por Miguel Salazar, quien estuvo en estos micrófonos de Líderes RCN hace algunas semanas. Este documental ha recibido los mejores elogios por parte de la crítica nacional y seguramente tendrá muchos reconocimientos en el cine internacional. Ciro, volvamos a su historia. ¿Qué pasó después de todas estas pérdidas? Por fortuna, usted tiene hoy en día a uno de sus hijos viviendo con usted, que nos acompaña aquí en cabina en Líderes RCN. Cuéntenos qué sucedió después de esas pérdidas y cómo ha sido su vida con su hijo Schneider, que está aquí con nosotros. Ha sido difícil porque perder la familia es algo que lo deja a uno, que no sabe qué rumbo coger ni qué hacer. Mi hijo, la verdad, cayó en depresión también. Fue reclutado por el mismo bloque en Tauros. A través de un engaño que le hicieron, se lo llevaron a trabajar, que porque él no podía vivir con nosotros. Y eso hizo que acelerara más la situación de Anita. Y alcanzó a estar en el grupo dos meses. Y a los dos meses salió, pero también vuelto nada. ¿Y cómo se recuperó? Se recuperó de una forma, que le diga yo, no sé ni cómo decirle, porque la verdad, pasó el tiempo y no se le ponía mucho cuidado a la situación, hasta que en algún momento lo ubicaron y le hicieron un atentado y casi lo matan también. Pero bueno, gracias a Dios, hoy goza de buena salud, de estar recuperado de todos esos traumas, de toda esa situación dramática que tuvo que vivir. Y están ustedes juntos en Villavicencio. ¿A qué se dedican hoy en día? En este momento, mi hijo entra a trabajar en el Ministerio de Agricultura. Y yo me estoy preparando para, con mi conocimiento que tengo, ver cómo puedo promover para ayudar a otras víctimas que también necesitan y que también han pasado por el mismo dolor que hemos pasado nosotros. Quiere hacer usted una fundación, tengo entendido. Sí, señor. ¿Ya la tiene constituida? ¿Está en el proceso? Hasta ahora, con la idea, ni siquiera es como a través de la película conseguir el apoyo para ver cómo la sacamos adelante. ¿Y quién le está ayudando? ¿Hay alguna oficina del gobierno o la alcaldía de Villavicencio o la oficina de la presidencia encargada de las víctimas, el alto comisionado para la paz? ¿Quién está colaborando con esta buena iniciativa? Porque es muy importante darle apoyo a Ciro, apoyo de las autoridades y apoyo del sector privado, apoyo de las universidades, de los medios de comunicación, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, para ayudarle a que ayude a otras personas y familias víctimas de la violencia en nuestro país. Sí, esa ha sido una idea mía desde el comienzo. Primero, luchar para salir nosotros adelante, que eso fue algo muy terrible, donde perdimos la familia. Logramos recuperarnos nosotros porque hoy yo me siento realizado un poquito con problemas de la voz, pero yo estoy seguro que eso me voy a superar. Dios mediante, Dios quiera. Dios lo permita que así sea. ¿Tiene usted ánimo? ¿Tiene ganas de servir a su país? Y a pesar de tanto dolor, usted no quiere resignarse a vivir de los recuerdos, sino quiere ayudarle a otros colombianos a que superen ese dolor y vivan mejor. Sí, claro. Yo nunca me he dado por vencido. Siempre estoy con el ánimo en alto. Después de que mataron a mi hijo, quedé atemorizado porque la amenaza fue eminente. De que si yo llegaba a contar lo que estaba pasando, nos mataban a todos. Pero nos refugiamos aquí en Bogotá y esperamos el momento donde logramos conseguir todas las pruebas necesarias para comprobar de que había habido falta de colaboración por parte del gobierno y que el gobierno nos utilizó el hijo para dar información. Y eso fue lo que más duro nos dio. Terrible. Esos errores que cometen a veces los agentes del Estado que solo agravan y complican los problemas de violencia en el país. Ciro, pero por fortuna mirando el lado positivo, el gobierno nacional recientemente le entregó una casa que usted se merece. Ahora tiene usted un techo digno y vive en buenas condiciones y eso le da a usted tranquilidad y estabilidad para poder ayudar a los demás. ¿Correcto? Sí, claro. Eso fue gracias al documental porque fue como una presión que hizo. Yo creo que si yo no hubiera tenido el apoyo de Miguel y de mis amigos Luis Fernando y a otros amigos seguro que quién sabe a dónde hubiéramos tenido que parar. Pero gracias a esas personas que fueron muy humanitarios, ayudaron a que yo, porque prácticamente la casa se la entregaron a otra persona. Pero cuando yo me di cuenta que la casa la habían entregado a otra persona, me puse por todos los medios a buscar cómo... Dio la pelea y la rescató. Y la rescaté. Muy bien, muy bien. Otra prueba de su valentía, de su coraje y de su capacidad para superar la adversidad. Una capacidad muy especial porque es una capacidad que usted lleva con una dignidad conmovedora, sin quejarse de manera humillante para usted, ni su familia, ni los demás, sin criticar, sin ofender, sin atacar, sin agredir, sino con una estatura moral, con una dignidad. Repito, resalto esa cualidad que realmente lo hace merecedor de un gran aplauso, de un gran reconocimiento y de apoyo, de apoyo por parte de la ciudadanía. La pregunta final, Ciro, hay muchos colombianos que no están convencidos del proceso de paz, que creen que hay que seguir confrontando militarmente a los asados en armas, etc. ¿Qué mensaje le da usted a todos los colombianos, con base en su experiencia, para que, por amor a Dios, de una vez por todas, le pongamos fin a este conflicto terrible entre hermanos? Pues, si esperamos que la guerrilla y el gobierno firmen una paz, y que de esa paz vayamos a vivir eso, estamos más equivocados y no vamos a llegar nunca a la paz. La paz la tenemos que construir nosotros, mediante la persistencia, y demostrando que somos más los buenos que los malos. El que quiere la guerra es porque no le duele sentir el dolor de tantas víctimas que hay en Colombia. Entonces, el mensaje que le doy es que nos unamos y que luchemos por la paz, para que tengamos una Colombia donde equipamos todos. Una paz que se construye día a día, una paz que se construye al interior de cada familia, con los vecinos, en el pueblo, y se va ampliando, se va irradiando esa paz. Tiene usted toda la razón. No podemos simplemente esperar a que un presidente y unos ministros, con unos líderes, hagan la paz. No, esa es una necesidad, por supuesto, porque hay que poner de acuerdo a las cabezas del Estado con los subversivos, pero si la paz no la hacemos todos los colombianos todos los días, pues no vamos a tener una verdadera paz. Eso es imposible. Pues muchas gracias, Ciro. Ciro Galindo, muchas gracias por compartir su vida, sus experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Muchas lecciones aprendemos de su dignidad, de su coraje y de su deseo de servir. Resalto esa cualidad. No solamente usted ha logrado superar tantos momentos trágicos, sino que ahora quiere evitar que muchos otros colombianos sufran. Y ojalá nuestros oyentes, empresarios privados, periodistas, líderes del gobierno nacional, departamental y municipal en la ciudad de Villavicencio, le ayuden a Ciro en su fundación. Muchísimas gracias por la invitación y por ayudarme para que yo pueda salir adelante y ayudar a tantas víctimas que lo necesitan. Ahora, un consejo de liderazgo, porque un líder se forja con trabajo y perseverancia. Premio que afama a la mujer 30 años. Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Richful Minds y dice así, no mire para atrás, usted no va en esa dirección. Antes de finalizar el programa, felicitamos a Jenny de la Torre Córdoba, esta maravillosa representante del departamento del Chocó, que fue elegida como mujer CAFAM 2018 en la ceremonia de premiación que se llevó a cabo hoy a las 9 de la mañana en el Teatro CAFAM de Bellas Artes. Premio CAFAM a la mujer 30 años, comprometidos con las mujeres que hacen historia. Muchas gracias amigos oyentes por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8 y 30 pm en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN Líderes RCN Fue patrocinado por el premio CAFAM a la mujer. 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia.